Hola amigos de YouTube, espero se encuentren muy bien, hoy les traigo este nuevo video y como pueden ver aquí, en este caso vamos a descargar una nueva aplicación que bueno, no es una nueva aplicación, más bien es una nueva versión de lo que es IkinCode ok, para esto amigos te invito a que te unas al grupo Premium totalmente gratuito el link del grupo va a estar aquí en la descripción de este video recuerda que aquí en este grupo de Telegram somos 7,094 miembros por lo cual estoy muy agradecido con cada uno de parte de ellos por formar parte de aquí en la comunidad de Android Lizados ok, bueno aquí en el grupo, bueno aquí podemos ver la aplicación que vamos a estar utilizando que es IkinCode, la versión Randix, versión 5.0 tanto como para Mac como para Windows ok, podemos hacer Passcode en Windows sin ningún problema iPhone 8, iPhone 8 Plus X sin ningún problema nada, aquí tenemos las nuevas novedades de la aplicación obviamente también tenemos Bypass Hello RAM para iOS 15 y iOS 16 sin señal Bypass Passcode RAM obviamente Bypass Código con Jailbreak también obviamente esto es para el 5S 6 y 6 Plus Bypass Hello con Jailbreak obviamente también Bypass MDM Premium para los que tienen iOS 16.3.1 o ya va a salir iOS 16.4 sin ningún problema se puede también obviamente aquí van a ser todas las aplicaciones que podemos utilizar en las descargas ok, como te decía IkinCode Randix Full para Windows y Mac todos los links están para Mac y para Windows por ejemplo si tú le das un clic aquí y te vas al enlace de descarga aquí vas a encontrar la aplicación tanto para Mac como para Windows en sus versiones más recientes y la contraseña del programa regularmente es del 1 al 6 la contraseña ok, bueno te menciono eso verdad aquí como te digo también vas a encontrar las demás aplicaciones MDM Premium, Bypass Hello Mac, USB Patcher y todas las aplicaciones de IkinCode así que para poder descargar aquí estas aplicaciones estando en el grupo vas a escribir diagonal puedes escribir de dos maneras diagonal IkinC como puedes ver ahí ahí para que se alcance a ver bien diagonal IkinC, le das Enter y aquí te va a cargar la información de la aplicación recuerda que aquí en el grupo pues hay distintos comandos para distintas aplicaciones en este video, en este caso, diagonal IkinCode otra manera es diagonal IkinCode 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 así, aquí les voy a mostrar otra vez un zoom diagonal IkinCode ok, después de darle ahí también le das Enter y te sale la misma información entonces bueno, aquí podemos ver de estas dos maneras podemos acceder a este comando para poder descargar estas aplicaciones en Windows y Mac recuerda que hay unas que ocupan Yerbre y hay otras que no por ejemplo en este dispositivo que vamos a hacer remoto no ocupamos Yerbre, solamente Fuerza Bruta IkinCode Ramlitz funciona muy bien la aplicación la verdad funciona sin ningún problema en iOS 16.3.1 que es la versión hasta ahorita más actual así que bueno, te invito a que te unes al grupo como te digo, somos 7094 miembros también te dejo el link de Telegram en el link del canal de Telegram aquí somos 1061 miembros aquí en el canal, pues bueno, comparto las últimas novedades por ejemplo, cuando se cayó el método Please para hacer ahí club de raíz las aplicaciones nuevas que han salido FreeRain, IkinCode, Passcode o videos que subo aquí al canal de YouTube noticias de la plataforma, actualizaciones entonces todo eso de noticias lo subo aquí al canal entonces de preferencia únete al grupo y únete al canal porque en el canal, como te menciono hay noticias que pues salen entonces a última hora entonces en el grupo pues a veces entre el chat entre las conversaciones que ponen las personas pues se van perdiendo las noticias por lo cual te invito a que te unas al canal y así vas a estar actualizado de las últimas novedades o información que salga de la plataforma o de alguna aplicación ok así que bueno te invito a que te unas al canal de Telegram al grupo y también al canal de Developers Team que somos 17193 miembros al canal oficial de Developers aquí en el canal pues también más que nada es compartir las últimas noticias de las actualizaciones de los programas de la plataforma y bugs, noticias, actualizaciones y demás así que bueno espero que te guste el video vamos a comenzar ahora ya con el tutorial y como te digo suscríbete al canal, al grupo y nada vamos a comenzar con el tutorial amigos de YouTube si se encuentran muy bien les traigo este nuevo video en este caso vamos a utilizar la aplicación IkinCode vamos a hacer un dispositivo iPhone 7 Plus que tiene código en pantalla que tiene que está en modo desactivado ok para esto obviamente tenemos que tener activa la plataforma de Developers Team vamos a ir al apartado IkinCode y aquí vamos a seleccionar el SIT ok aquí el SIT nos lo da la misma herramienta ok simplemente lo ponemos obviamente en DFU copiamos el SIT como podemos ver aquí ya lo copiamos y vamos a pegarlo aquí en la plataforma ingresamos el registro y nada simplemente realizamos el registro una vez ya registrado como puedes ver aquí ya podremos utilizar la aplicación de hecho aquí si nos vamos al apartado de registros vamos a ver que el SIT ya está registrado si tú quieres información de la plataforma recuerda que puedes mandarme un WhatsApp o Telegram para darte toda la información de la plataforma obviamente al tener la plataforma es un registro gratuito ya que pues bueno es parte de y podremos utilizar la herramienta aquí si no mal recuerdo vamos a descargar la última versión de la aplicación para Mac porque estaba utilizando una versión un poquito más antigua y pues bueno salió una nueva versión de IkinCode así que bueno los enlaces ya saben que van a estar en el grupo de Telegram para que te puedas unir los links actualizados tanto para Mac como para Windows ya que también la aplicación está en Windows así que bueno en este punto simplemente vamos a descargar lo que es la herramienta ok como podemos ver la versión 4.5 es la más actual así que simplemente la descargamos vamos a abrirla en lo que es nuestra Mac simplemente abrimos a preferencias del sistema para poder descomprimir lo que es la herramienta y poder instalarla en nuestra computadora ok aquí podemos ver que tenemos el archivo WinRAR la contraseña es del 1 al 6 ok y ya vamos a tener el instalador la versión 4.5 que hasta ahorita creo que es la última versión pero igual si te pide una actualización en la misma herramienta te manda al link de la nueva versión entonces no hay ningún problema vamos a instalarla simplemente como cualquier otra aplicación en nuestra Mac de hecho aquí yo estaba con un usuario remoto estaba en una computadora remoto de un usuario que me dio acceso por Anides Anides es una aplicación que se instala en tu computadora Windows o Mac y en la mía para pues para que me des acceso a tu computadora para poder conectarme a tu compu aquí como podemos ver ya estamos instalando la aplicación obviamente es algo muy sencillo simplemente abrimos la herramienta aquí volvemos a abrir la herramienta más actual como podemos ver ahí tenemos el teléfono en DFU ok una vez estando en DFU y procesado el SIT ya podemos utilizar obviamente la herramienta ok simplemente le damos a donde dice Rumpiff en DFU ok al darle clic ahí obviamente el dispositivo lo va a poner en Brutal Force o Fuerza Bruta para esto obviamente tú tienes que tener las dependencias instaladas en tu computadora como puedes ver aquí lo hizo de manera muy rápida después el segundo paso es darle donde dice Boot RAM Disk y ahí nada simplemente va a empezar a descargar los archivos necesarios los ficheros del dispositivo para poder este pues abrir el puerto y poder así extraer el backup el backup también aquí en esta aplicación se guarda en el servidor de parte de ellos de Ikin Code así que sin ningún problema funciona la verdad ya la estuve yo probando funciona muy bien de hecho para serte sincero con algunas otras herramientas me daba error con este teléfono y con esta aplicación de Ikin Code sin ningún problema la pudimos sacar en este caso obviamente Mac OS obviamente recuerda que el iPhone 7 7 Plus solamente llega hasta iOS 15 en el apartado de abajo tú puedes seleccionar si es iOS 15 o iOS 16 para pues tener una mayor probabilidad de que el backup se extraiga bien aparte de que obviamente la herramienta te verifica si el backup se extrajo o no se extrajo de manera correcta o si el archivo está dañado o si tal vez ya tenía bypass el equipo porque se pueden dar esos casos ok aquí simplemente pues bueno amigos pues es cuestión de esperar un poquito voy a extraer un poquito el video en este apartado porque aquí suele demorar un poco aquí como podemos ver ya extrajimos el backup ramdix perdón todavía no lo extraemos perdón aquí simplemente se aplicó el ramdix correctamente ahora después le vamos a dar donde dice open ssh y pues nada va a empezar a abrir el puerto de manera correcta y después de abrir el open ssh ya le podemos dar donde dice backup as code el video backup completado correctamente como podemos ver ahí y después de haber hecho el backup ya lo que nosotros tenemos que hacer es restaurar el dispositivo en hello ya está totalmente restaurado en hello y que ya prenda normal lo vamos a volver a poner en dfu y lo mismo romper en dfu vamos a esperar a que cargue este porcentaje después boot randis como podemos ver aquí esperamos a que cargue también obviamente es importante esperar a que la descarga continúe ok aquí voy a acelerar un poquito el video para que no se haga tan largo boot randis aceleramos este porcentaje después open ssh obviamente esperamos un poquito más ahí está y después del open ssh ya solamente pues nos va a quedar darle donde dice pasco que básicamente es activar ya el dispositivo ok vamos a esperar un poquito vamos a esperar un poquitito más no se me desesperen amigos y le vamos a donde dice activate passcode al darle activate passcode pues ya se va a empezar a hacer el proceso de la activación del dispositivo ok 95% seguimos esperando un poquito más y listo básicamente ya eso sería todo ya solamente será cuestión de que prenda el dispositivo y lo configures ok como te digo estaba con un acceso remoto por lo cual no te puedo mostrar el teléfono pero pues ya quedó solamente es configurar lo siguiente siguiente y listo ya el teléfono quedaría desbloqueado al hacer este bypass lo puedes actualizar por otra obviamente no restaurar pero si lo restauras lo puedes activar de nuevo porque el backup se guarda en el servidor espero que te haya gustado el video si fue así por favor suscríbete al canal compártelo y nos vemos en un próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video